Bienvenidos una vez más a la asesoría de PH o consultoría o coach o training para que ustedes puedan siempre tener lo novedoso, lo mejor, la calidad y que puedan ustedes siempre mejorar la calidad de su producto o de su servicio. Estamos aquí para mencionar sobre algunas palabras que deben de decirse de manera correcta en su negocio y que las debe de aplicar en base pues obviamente a lo que usted ofrece. Así es que hay ciertas palabras que se deben de decir y hay palabras que no se deben de decir. Es decir, unas cosas se deben de evitar y otras son correctas, pero al momento de vender, ¿qué es lo más correcto que se debe de decir? Así que veamos. Vamos a mostrarlo poco a poco y voy a explicar también el por qué, si se debe o no se debe. Y ya para no darle tanta vuelta al asunto, veamos. Evitemos decir precio. ¿Cuánto? Bueno, el precio del producto es tanto, sino que lo correcto es decir valor. ¿Por qué? Porque el precio hace referencia de forma directa al dinero y lo que él no quiere escuchar su cliente y no quiere tener la percepción de que está pagando tal vez por algo que le va a costar aceptar ese precio. Porque puede ser muy alto, puede ser que si usted desde el momento le dice precio ya está estigmatizando y diciéndole ¡Ay! Es que es que es caro, es que tal cosa. Entonces evitemos decir precio y mejor digamos el valor de mi producto, el valor de mi servicio. Y en base a esa percepción, obviamente, es porque el cliente quiere cubrir una necesidad. Evitemos decir gasto y digamos mejor inversión. ¿Por qué? Este es un tip que siempre lo damos en PH. ¿Por qué inversión? Porque cuando hablamos de gasto, significa que la persona, el cliente está tirando su dinero, tirándolo al traste, tirándolo a la basura. Entonces, si decimos inversión, es porque en algún momento determinado va a retornar ese dinero que el cliente ha dado por su producto, por su servicio. Puede ser una silla confortable, tipo una silla gamer, ¿ok? Pero el valor de esta silla es una inversión. Ahora creo que sí me lo están captando. Espero que sí. ¿Por qué? Porque estoy cómodamente sentada, no me duele la espalda, no me duele el cuello. Mientras que si ocupo una silla X, voy a estar con gran dolor de espalda o con gran tortícules porque de verdad de plano no estoy cómoda. Entonces, el estar confortable por el valor de la silla ha hecho que yo invierta en mi comodidad. ¿Me explico entonces al momento de vender? Ahora bien, evitemos dar o decir objeciones. Mejor digamos retos. El cliente tiene la objeción de que es muy caro, de que no lo puede pagar en un solo pago. Entonces, mejor el reto es que hay que superarlo. Es decir, si el cliente dice, ay, es que él dice que es muy caro. Te reto a que el valor que estás dando por esta inversión va a ser la mejor. Te reto a que sientas la comodidad. Te reto a que lo pagues en dos meses y si lo pagas antes de esos dos meses o mes y medio. Así es que sí. Bueno, el reto es que compres, repito, esta silla por un valor que te va a generar la inversión del reto de tu comodidad o tu incomodidad. Así de simple y sencillo. ¿Qué otra cosa hay que evitar decir contrato? Ay, miren, yo esa palabra la tengo tanto. En fin, veamos. Hay que evitar decir contrato y mejor decir acuerdo. Acuerdo con el cliente que si me paga antes de los tres meses yo voy a darle un porcentaje de descuento. Yo acuerdo con mi cliente entre las dos partes que si uno de los dos incumple tal y tal cláusula, etcétera, etcétera. Ese es el acuerdo. Hay que decir mejor acuerdo y evitar decir contrato. Evitar decir peros. Pero. Y mejor decir y. Como por ejemplo. Voy a poner un ejemplo así textual. Será un placer trabajar juntos, pero antes debe leer el acuerdo que le acabo de enviar. Mejor digamos. Será un placer trabajar juntos. Y para comenzar, por el primer paso, ya le envié los acuerdos para que los lea. Notan la diferencia. El pero. El pero es como obstaculizar, como poner un stop a esa venta que queremos hacer. Entonces es mejor decir y estamos trabajando para darle la mejor calidad. Y vamos a tardar un poco más en enviarle su producto, pero nos estamos asegurando. Ah, pero nos estamos asegurando. Y nos estamos asegurando que. Ahí va. ¿Ok? Es un juego de palabras nada más. ¿Qué otra cosa debemos evitar decir? Los tecnicismos. Tecnicismos, como por ejemplo. La silla tiene un... Ay, no sé. Veamos una palabra técnica de esta silla. La gente que sabe de videojuego me va a entender cuando yo digo. La silla es confortable para un gamer. Tengamos mejor palabras simples y digamos. La silla es confortable para su espalda y su cuello mientras usted trabaja o juega. O sea, básico, lo más básico. ¿Por qué? Porque si hablamos de tecnicismos, el problema es que muy, 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 muy probablemente el cliente no nos va a entender. O muy, muy, muy probablemente van a decir, bueno, ¿y estos qué onda? ¿Qué les pasa? ¿Qué acaso creen que yo soy, no sé, me las sé de todas? Entonces el vendedor debe de tener mucha claridad al momento de vender el producto y el servicio. Y también el trato que debe de tener con el cliente. Así es que repito, evitemos decir precio, gasto, objeción, contrato, pero y tecnicismo. Y lo correcto es decir valor, inversión, reto, acuerdos y palabras simples. Así es que una vez más, muchas gracias a todos ustedes por compartir estos videos. Estas asociorías son completamente gratis. Recuerde, si usted quiere mejorar en su negocio, en su empresa o en su proyecto personal, estamos a disposición para conocer cuáles son sus necesidades reales. No vamos a ir a inventar nada, solamente lo que usted realmente necesita. Y pues elaboramos el acuerdo para, pues, así usted tener lo mejor de la calidad de su producto, de su servicio. Desde luego aumentar sus ingresos. Piénselo, para este 2023 la idea y la proyección es aumentar o darse a conocer su marca. Así es que bueno. Tenemos alianzas estratégicas con muchísimas empresas. Así es que es un placer siempre para usted estar en cada uno de nuestros segmentos. apoyando desde el pequeño PH y otra cantidad de información que tenemos disponible para usted. Así es que se cuida mucho. Y nos vemos en un próximo segmento. Saludos equipo, se suscriben. Y no olviden por favor compartirlo. Y ya pueden ustedes dar gracias ahí en... Entre ustedes a la página de YouTube. Puede dar unas gracias especiales. Puede usted unirse también al equipo para que seamos también un equipo muy selecto. Así es que bueno, no quito más tiempo. Siga, por favor, compártalo, que lo disfrute. Nos vemos en una próxima. Saludos. 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 Saludos.